El Real Madrid fichó un crack de 16 años para romper las redes, sin embargo, desde su contratación no anota. Al Madrid le urge el gol y no pueden depender siempre de Benzema, por eso a Fiorentino se lanzó por Hendrik, brasileño de 16 años. La máxima promesa brasileña y que llamó la atención de clubes como PSG, Barcelona, City y obviamente Madrid. El Real bien Hendrik, un goleador, sin embargo, ahí el problema. Desde que fichó en diciembre no ha marcado ni un solo gol, ha jugado 11 partidos, desde que se sabe que el Madrid puso 35 millones para llevarlo a Europa cuando cumpla 18. Y no ha podido meter gol, este podrá ser el mayor temor del Madrid, pero metamos freno gambetero, recordemos que tan solo tiene 16 años. Es un niño, es obvio que puede tener una sequía de goles, apenas está iniciando su carrera y la presión la tiene encima. Por jugar en un grande de Brasil y tener los reflectores encima de ser la futura joya del Madrid. Nosotros estamos seguros que muy pronto su sequía se acabará y callará bocas. Va a demostrar que el Madrid no se equivocó en su fichaje. Desde aquí le mandamos toda la suerte y esperamos que anote pronto y de ahí su racha no se detenga.